hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal como están mis queridas amigas y amigos les deseo estén teniendo un lindo día bueno hoy vengo con un vídeo de mis recomendaciones de perfumes para el invierno ya que hoy 21 de diciembre es oficialmente el primer día de invierno entonces quiero darles como mis propuestas de esas fragancias que son bastante cálidas bastante intensas por lo general estos aromas llevan notas muy potentes como amaderadas y dulces ya que ofrecen esa calidez que en esos noches o esos días invernales nos da como ese abrazo nos acobijan y son aromas excelentes entonces antes de empezar con este vídeo me presento por si tú eres nuevo en este canal soy ángela divor soy una apasionada del mundo de la perfumería te invito a que te quedes y me acompañes en este vídeo el día de hoy entonces ahora sí vamos a empezar y la primera fragancia que les quiero recomendar para invierno es un amaderado especiado es de la casa de mancera y es red tabaco es uno de parfum y catalogado como unisex vamos a poner un poquito aquí en un papelito pero un poquito porque es bastante fuerte esa fragancia oh sí 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 tiene una apertura bastante intrusiva que de pronto fue lo que me echó un poquito para atrás este aroma pero lo he venido probando en estos días que baja está empezando a bajar la temperatura y siento que es un aroma que wow es increíble tiene bastantes matices cambia mucho entonces tú vas a encontrar en su apertura un golpe bastante fuerte de la zafran con la canela se siente como especiado pero como les digo este aroma evoluciona mucho y ya pues va a tornarse más cálido con su nota de vainilla con su nota de nuez moscada tiene patchouli tiene el sándalo las maderas el admiscle mejor dicho este aroma es súper intenso y pues lo que me gusta es que su nota de tabaco aquí no es tan fuerte va como acompañando las maderas y el admiscle la vainilla entonces no lo siento intrusivo es un aroma que con una o dos aplicaciones pienso yo que tengo es máximo porque creo que hasta las más potentes que tengo mi colección chicas tiene una excelente estela y una duración que te puede durar hasta días y para el invierno va a sobresalir va a aguantar el frío es un aroma increíble y pues esa es mi primera recomendada re tabaco de mancera y la siguiente fragancia es una fragancia de catálogo que para mí es un aroma bastante intenso seductor y muy apropiado para el invierno y estamos hablando de liberata no ar de jambal esta concentración es un parfum así mismo pues ya se imaginarán cómo se ve la botellita muy intensa es muy bonita esa fragancia jambal declara que tiene sólo tres notas la flor de azal de naranjo la pimienta de jamaica y el benjui de sien pero esta fragancia para mí tiene muchísimas notas chicas es bastante cálida y muy interesante es un aroma que evoluciona mucho me gusta porque se siente en su apertura como un poquito especiada me recordó en su apertura a esa fragancia de tom ford que es velvet orchid voy a dejar una fotito acá así por ese estilo se siente como la orquídea se siente especiadita pero también lógicamente la flor de azar es presente en esta fragancia este aroma evoluciona y ya cuando seca se torna bastante dulcecita pero es un dulce súper riquísimo especial para invierno chicas no le recomiendo usar esa fragancia en épocas de calor en primavera porque uno no 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 va a oler igual es bastante intrusiva pero en la noche en el frío o temporadas invernales esto es exquisito delicioso bastante seductor también me encanta ese aroma pero como les digo para el invierno entonces aquí está mi otra recomendación liberata no ar de jamba y otra fragancia que les quiero recomendar es una alternativa a la muy famosa black orchid de tom ford y es una fragancia de dossier y se llama oriental goodies 6 este aroma ay dios mío es increíble lo que se parece a black orchid pero lo que más me encanta de ese aroma es que tiene una apertura más cítrica tiene una apertura muy como tolerable bastante llevadera me gusta mucho y lo bonito es que también evoluciona muy bonito así como la fragancia de tom ford pero la siento menos intrusiva si para ti esa fragancia de tom ford es como muy pesada black orchid esta posiblemente te va a encantar la recomiendo porque es una muy buena alternativa a buen precio y lo otro es que créanme que huele en su secado queda casi prácticamente igual es bastante cálida ya que ofrece las notas aquí las tiene porque lo que más me gusta de estas fragancias es que las tiene en su etiqueta tiene el hilán hilán tiene el lotus la orquídea tiene notas especiadas tiene el sándalo la vainilla incienso y patchouli entonces un aroma bastante cálido bastante potente tiene muy buen desempeño y buena estela lo único que sí les digo es que para mí es un poquito más llevadera no se va a destacar mucho como esa nota de chocolate que destaca la de tom ford porque la siento como más presente en la de tom ford pero aquí vas a encontrar un aroma exquisito delicioso riquísimo muy cálido que totalmente recomiendo para invierno una buena alternativa de dossier oriental goodie 6 la siguiente recomendación que les tengo chicas es esta fragancia de la casa mancera instant crush como ustedes ya saben esta también es una composición o de parfum es considerada unisex es un aroma muy popular ya que está inspirada o se parece un poquito a baccarat rouge 540 pero para mí esta es mucho más intensa te vamos a poner acá es un aroma exquisito donde vas a encontrar el azafrán el jengibre las flores el patchouli las maderas es muy bonita esa fragancia tiene una nota de mis que bastante también presente que la hace como potente a la fragancia yo le siento bastante esa nota de mis que con las maderas es un aroma que para mí está indicado o prefiero usarlo en el invierno cuando las temperaturas estén de verdad ya bajando porque es muy intensa muchas personas dicen que no la siente no la percibe pero no es un aroma engañoso porque satura bastante la nariz muy rápido se fatiga y tú no la vas a percibir pero los demás y entonces una fragancia que hay que tener cuidado con ella cuando te la apliques pero en invierno va a funcionar perfecto porque esa calidad de sus notas tiene ese toquecito así como dulcecito parecido a baccarat rouge que es la hace muy rica pero también seca bastante amaderada cálida perfecta para los hombres también siento que es una fragancia que podemos ir muy bien tanto como en hombres como mujeres y excelente desempeño excelente estela es un aroma que total totalmente recomiendo por la intensidad de sus notas entonces esta es mi otra fragancia instant crush de mancera y otra fragancia que también yo recomiendo mucho es una de mis favoritas la utilizo bastante ya en otoño y prácticamente en invierno por la intensidad de sus notas y estamos hablando de coco chanel o de parfum es un aroma exquisito es un oriental especiado divino que para mí es bastante elegante me encanta pero en el invierno este aroma es donde se va a destacar mejor su calidad de sus notas se van a desarrollar mucho mejor tú puedes apreciar como esos toques de clavos de olor que tiene la vainilla la batonca las flores es un aroma muy bonito muy especial por mi parte yo lo considero un aroma súper elegante para ocasiones especiales como para una noche así como también romántica porque es bastante sensual y es un aroma muy bonito que literalmente recomiendo usar en épocas frías y aquí está mi otra fragancia coco chanel eau de parfum y ya para las amantes de los clásicos de los perfumes vintage les traigo esta fragancia de la casa garland chelimar eau de toilette este aroma es un oriental floral y ay dios mío yo le estoy empezando como a dar más oportunidades ya que cuando lo probé por primera vez se me hizo bastante fuerte en mi piel se desarrolló mucho una nota de incienso que no declara que tiene por eso había comprado estado de toilette pero no no puedo negar que es un aroma bastante elegante bastante como pues de esos clásicos muy especial tiene notas florales tiene la vainilla tiene el iris la rosa la batonca entonces ella seca bastante atalcadita muy bonita pero yo no sé chicas díganme ustedes si ustedes tienen esta versión de toilette si a ustedes se les desarrolla en la piel la nota de incienso porque a mí en el papelito no le vuelo el incienso que es lo que me tiene un poquito como esta fragancia pero me la pongo en la piel y dios mío es un aroma riquísimo muy elegante muy estilo vintage que para las amantes de lo clásico en invierno esto te va a abrazar te va a cobijar también te va a proyectar muy bien y va a durarte todo el día entonces una fragancia muy bonita que totalmente recomiendo para las amantes de los perfumes vintage chalimar eau de toilette y hasta aquí llega mi vídeo con mis recomendaciones de perfumes para el invierno déjame en un comentario cuál perfume de invierno es tu favorito ustedes saben que me encanta leerlas les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final del vídeo por favor si no te has suscrito no olvides suscribirte dejarme un like si te gustó este vídeo un besito a todas nos vemos en el próximo vídeo bye